Hola, mi nombre es Maia. Mi nombre es Daniel y él es nuestro hijo Bautista. Nosotros ingresamos al plan hace tres años. La verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento para con la empresa. Con el vendedor, Eni Maidana, la arquitecta Andrea. Siempre se han portado muy bien con todos. Nos han evacuado todas las dudas en su tiempo y forma. Y bueno, acá estamos, en esta casa propia. Más que agradecidos. Tengo inmobiliario, estoy en el rubro inmobiliario y la verdad que no hay una mejor opción. Yo siempre conté con que iba a tener alguna oportunidad con el rubro que manejo y bueno, las oportunidades no son con menos de 30 o 40 mil dólares en el mar. Así que sin duda esta es la mejor opción. A toda la gente que esté viendo este video, les pedimos que por favor se arriesguen, que van a llegar a la casa propia como nosotros.